¿Qué pasa mis creks? Por aquí andamos en la cresta norte, bloqueo probando el nuevo aspecto de la T-03 de Arena Breakout, así que sin más disfruten del vídeo. Por aquí voy a narrar la partida e ir mostrando todos los nuevos aspectos que llegarán en los próximos días. Escuché un paso sigiloso en la parte de abajo, así que procedo a ir a revisar para liberarme de la duda. Solo era una planta táctica que me quería sorprender y casi lo logra XD. Después de un buen rato, el compañero Fernando necesita un poco de ayuda en la zona de autobuses, así que vamos a apoyar un poco. La verdad que pudo resolver solo, así que ahora permítame mostrarle el aspecto completo del Infiltrado 2. Por aquí tenemos el aspecto completo del Infiltrado 2. Este constará de tres prendas, las cuales son los zapatos, pantalón y camisa. Además tiene como aspecto para la máscara de antigas y unas gafas. Aparte también tenemos aspecto el equipo de pecho y un aspecto para el chaleco Tier 3. Es un conjunto de aspecto muy bien diseñado. Continuando con la partida, recuerden que los equipos están conformados por máximo cuatro jugadores, así que pendiente y no se confíen, aquí un ejemplo de lo que no se debe hacer. Enemigo eliminado, pero se eliminó a dos de nuestra escuadra. Así que ahora toca saquear y recuperar suministros de nuestros compañeros caídos. En lo que recuperamos las cosas, déjame mostrarte los nuevos aspectos de armas. Por aquí tenemos el nuevo aspecto para el F2000. El diseño es muy elegante y consta de accesorios como el silenciador y agarre para usar con otras armas. En lo personal, es un aspecto muy bueno que sí vale la pena conseguir. Así que ahora pasemos con el siguiente aspecto. Por aquí tenemos el aspecto para el T03. En lo personal creo que este es el mejor aspecto, ya que nos trae una mayor cantidad de accesorios con buenos diseños. Entre ellos tenemos la mira 1x6 que tiene un excelente diseño y además un aspecto para el puntero láser. Pero en general, el aspecto completo está increíble, muy buenos colores y excelente diseño. De mi parte, le doy un 9 de 10, ya que no trae aspecto de silenciador. Aún así está bien diseñado. Regresando a la partida, procedo a hacer el respectivo saqueo y esto fue lo que me encontré. Con razón se los papeo rápido a mis compañeros. Regresando a la partida, procedo a la partida, procedo a la partida. Me proponía a recuperar algunas cosas de mis compañeros y de casualidad, reviso a un contratista enemigo que había eliminado el compañero Fernando y mira lo que me encontré. Una linda estatua majestuosa, solo le agarraron el arma y no lo revisaron bien, suerte la mía XD. De lo bien fresco saqueando y de la nada, nos aparece una planta táctica que logra noquear al pollito naranja, así que toca resolver. Una vez curado, toca terminar de saquear y para la extracción. ¿ tätä se trata? … ... … ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!